¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a... Ok, 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 ok... ¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que ustedes estén bien. Bienvenido a otro video de este canal. Dicho canal es su canal. Y dicho video está dedicado para todas aquellas personas que les gustó el video viral de la doñita. ¿Y de qué doñita te hablo? Pues de este hermoso ser humano. Que no hay más huevo, miren, pero ustedes son todos hermanos. Amén, gracias. Miren, la señora nos está dando huevo. Vinimos a traerle comida, eso se llama trueque, como lo hacían los niños antes. ¿Eh? Gracias señora, que Dios me la cuide mucho. Gracias, su orden. Volvemos pronto. Dios me la bendiga. Seguro has visto ese video y esa parte te ha ablandado el corazón. Y no simplemente a ti te lo ha ablandado, sino también a muchas personas, incluyendo a quién? A Secreto, el famoso vivero. Secreto, el famoso vivero, unvió el video en la página del Dr. Nastra. Y dicho secreto, le transfirió 100.000 pesos al Dr. para que dé con esa señora y la ayude. Ya que esa señora, según Secreto, le rompió el alma. Secreto le escribe por WhatsApp al Dr. de esta manera. Ve a hacer la obra que Dios te quiero mucho. A la misma doña que subiste, ve, cómprale algo que esa doña me rompió el alma. Al Dr. Nastra le responde, loco, lo tuyo es increíble, men. Dios te bendiga. Voy a dar con ella. Tranquilo. Grande secreto, muy grande secreto. Inclusive hay más personas que quieren ayudar a esa doña. Y es que, ¿cómo es posible no querer ayudar a una doña como esta? Porque el gesto que ella hizo en el primer video, te ablande el corazón. Ey, más, también como se ve, te hace recordar a tu abuelita del campo. Eso es lo que a mí me recuerda, me hace llegar a la mente y me llena mucho de nostalgia. Entonces, lo siguiente es que luego subí otro video de la señora. Y la señora, mírenla a continuación. ¿Qué dígame? Ay, no, yo estoy bien, por la gracia de Dios. Yo estoy loco por darle besito. Y yo loco por aprestarlo también. Pero este coronavirus no nos deja. Pero eso se va a retirar. En el nombre de Jesús. Sí. Yo, mire, yo estoy muy contento con usted. ¿Cómo va a hacerle? Sí, estoy feliz. Usted le ha transmitido mucha felicidad a muchas personas. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, pues, dígale adiós a toda su gente ahí. Dígale lo mejor. Bueno. En nombre de sus bendiciones a todos. Bueno, porque Dios nos dé larga vida y nos retire estas malas filenias que andan en el mundo. Nos cuide y nos favorezca todos los días más. Y nos abra los caminos cada día más de todo. Amén, amén, amén. Y que nos dé larga vida para gozar. Amén. Mire, nosotros le trajimos una cosita ahí. Bueno, y la recibo. Le trajimos una cama. Ajá. Esa cama. Usted tiene buena cama. ¿Qué? Y no simplemente Secreto se quedó ayudando a esa señora, sino que también se acercó a Melimer, ya que todos conocemos que Melimer ha hecho unas actividades altruistas últimamente. Y es que es voluntaria de salud pública como enfermera. Esa es una. Y la segunda es que Melimer siempre ha estado muy presente en las cosas sociales últimamente. Y Secreto se acerca a Melimer, su gran amiga Melimer. Y le transfiere cierta cantidad de dinero para que Melimer siga ayudando a las personas que estaba ayudando anteriormente. Si tú no sabes a qué persona estaba ayudando a Melimer anteriormente en las tarjetitas, ahí es un video, puede ir a verlo. Es gratis. Déjame depositarle a Don ahora, Don Miguel y al doctor. Confírmame. Hola, hermanito. Con eso, se va a comprar miles de vainas, hermanito. Te voy a mandar los recibo de todo. Lo único que te voy a pedir es que me guardes una botellita de agua, lo que te costé. Se me acabó mi agua. Estoy ahí, estoy ahí en 10 minutos. Te la voy a dejar ahí en la puerta, está bien. Mira, otra cosa. A mí no tiene que mandarme, a mí no tiene que mandarme de mierda. Rompe. Secreto. Cuentas claras, amigos claros, Secreto. Siempre lo he sabido. Melimer, perdono a Papa Secreto y no le llenare sus guaguas de huevo por un año. Comenzando desde hoy hasta el 4 de abril de 2021. Lo prometo. Es tan puro como hijo que me depositó sin yo pedírselo. Y no le gusta que le envíen recibos para comprobar en qué gastó su dinero. Porque él dice que él sabe en quién confiar. Secreto anda desde hace días atrás dejando caerle aporte a todo aquel que está ayudando. Como siempre, poca bulla, muchas acciones. Gracias por sumarte a la causa y por dejarme mi botellita de agua y mi mascarilla N95 que no tenía. Te adoro, Dios te lo multiplica. Salmo 27 es rico. Más grande secreto todavía, mucho más grande. Inclusive, tampoco se queda en ayudar a Melimer que también es grande también. Sino que simplemente también ayuda al nagüero con su pueblo natal, Nahua. El nombre lo dice todo, obviamente. Y el nagüero lo dice de esta manera. El nagüero dice lo siguiente. Un solo mensaje a estos tres. Don Miguelo, Lirico en la casa y Mozart en la pala. Y de inmediato dijeron presente. Mi pueblo se lo agradecerá por siempre. Hay que darle crédito también a Mozart y a Don Miguelo. Que seguro están ayudando a mucha gente pero sin poca bulla. O sea, lo están haciendo bajo perfil. Y en sus posibilidades, porque recuerden que no se puede salir mucho. Otra persona también que quiere ayudar y que ha hecho sus aportes de vez en cuando. Es nada más y nada menos que Chessy Escon. Aunque ustedes no lo crean. Miren este video de Chessy Escon preparando. Bueno, ya tenía preparadas las raciones para regalar a la gente que lo necesite. Dime, 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 nadie ve esto, no verdad. Nadie ve esto, nadie ve esto. Nadie ve esto. Tengo mi guantillo y mi vaina por sacarse. Nadie ve esto, Chessy Escon. Para lo que necesitan, hombre. Él hizo su compra para la gente que necesita. Ahora me voy para la calle a repartir la vaina. A lo que yo sepa que necesitan, que yo sé que necesitan de verdad, le llegate. Así que, yo no hago video así. Yo lo hice para que ustedes estén claros, por si acaso. Para que la carne sepa que los quesos con galletitas. Vamos ahora. Estoy impresionado por el Chessy. Nunca pensé que el Chessy iba a ser eso. Y me sorprendió que el día de hoy sube ese video con esas raciones. Para poder ayudar a la gente que lo necesite. Muy bravo por Chessy. Bravo por Chessy. Ojalá que se cuide y no contraiga eso, ese virus que anda. Otra cosa, antes de irme del video, déjame decirle que el secreto es más grande de lo que ustedes creen. Porque el secreto ayuda a muchas personas, pero no lo publican. Estas causas lo traigo para que publicarlo y tenerlo como archivado para futuras emergencias. No sé, recordar el secreto de una manera grandemente como es secreto. Y también hay que tener pendiente, hay que seguir orando por secreto y su padre. Y su hermana y la esposa de su padre. Que tienen el virus este que anda y está en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia. Si entras al intra de secreto, te darás cuenta que él está pidiendo oración por la salud de su padre, de su hermana y de la esposa de su padre. Y bueno, si llegaste a esta parte del video y todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campanita, que le des like a este video. Que comparte este video con todos tus amigos. También recuerda algo muy importante, muy importante. Puedes seguirme en las redes sociales. Lávate las manos. Bye. Lávate las manos.